La talentosa intérprete colombiana Shakira, de 37 años y quien en la actualidad es pareja del futbolista español Gerard Piqué, se dio a conocer por su voz en 1996 por su álbum, Pies Descalzos, sin embargo, en el canal de videos YouTube está circulando un material que muestra a la nacida en Barranquilla a los 12 años de edad, en donde ya daba muestras de su gusto por la música. En aquella ocasión la mamá de Milán Piqué tomó el micrófono durante un evento estudiantil para interpretar los temas, sin él, de Marisela, quinceañera, de Timbiriche y, Aatini Alnay, de Feirzu, una cantante libanesa. El video fue grabado el 10 de septiembre de 1988 y muestra a la pequeña Shakira Isabel Mebarak Ripoll con el cabello oscuro y haciendo su característico movimiento de cadera. 10 años después se volvió una celebridad mundial, que hermosa, es toda una princesa, hermosa mi reina, siempre con paso firme, su voz es idéntica, son algunos de los comentarios que recibió el video nunca visto de Shakira. En la actualidad la intérprete sudamericana es considerada como uno de los máximos exponentes de la música a nivel mundial, a tal grado que la FIFA ha recurrido en varias ocasiones a ella para que le dé voz a sus eventos deportivos, tal y como sucedió en el 2010 con el famoso, Guaque Guaque, y lo hará el próximo domingo en la clausura del Mundial de Brasil. JPG ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!